Somos Tom y Elaine y nos alegra estar de vuelta con vosotros. Con esta serie sobre el matrimonio, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que nuestro amor crezca. A veces decimos nuestro amor, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestro amor? Normalmente lo relacionamos con la intimidad, porque es la manera en la que concebimos el amor. De hecho, al oír intimidad pensamos en la relación sexual entre marido y mujer. Pero nosotros hemos entendido que la intimidad, en lo que a nuestro amor respecta, es mucho más que eso. Y cuando todo eso va de la mano, la experiencia íntima es mucho más rica y satisfactoria. Así es. Los dos necesitamos intimidad y comunicación en nuestra vida emocional. Necesitamos intimidad en nuestra vida emocional. Necesitamos intimidad física, que no es solo la perspectiva que tenemos a veces de lo que es la intimidad. Y por último, y no menos importante, necesitamos intimidad espiritual. Estos son los cuatro puntos que trataremos en este episodio. El objetivo es hacer que nuestro amor crezca, que sea algo divertido y vibrante. Exacto. Cómo mantener vivo nuestro amor. Me encanta este tema. Cuando empezamos, teníamos muchos problemas en varias áreas, debido a ese egoísmo no intencionado, que se expresa en poner el foco en uno mismo. Recuerdo que una noche, que volví a casa del trabajo, y estaba claro que tú tenías muchas ganas de hablar conmigo. Sí, recuerdo que te dije, cariño, me alegro mucho que hayas vuelto. Vamos a hablar. Y tú dijiste, ahora no puedo hablar, tengo muchas cosas en la cabeza. Quizá más tarde. Sí, sentía que tenía muchas cosas que hacer en casa. Es cierto que a veces los hombres tenemos esa tendencia. A veces sentimos que necesitamos ese espacio. Y sí, aunque a veces es importante tenerlo, otras veces ponemos excusas para no hablar. Pero en realidad la necesidad está ahí. A pesar de ello, tú te lo tomaste bien. Sí, lo acepté. De todos modos, pasaba a menudo. Saliste al jardín y te pusiste a hacer cosas. Luego sonó el teléfono y era tu mejor amigo. Bueno, mi mejor amigo deberías ser tú. Tu mejor amigo de género masculino. Le dije que esperara un momento. Fui a buscarte y te dije que era Kurt. Fue increíble cómo cambiaron las cosas. Bueno, ahora nos reímos recordándolo. Y aunque ella pudo haber dicho, Kurt, mira, ahora mismo Tom no puede hablar porque está muy cansado, tiene muchas cosas en la cabeza, mucho que hacer y no puede ponerse. Eso hubiera sido una respuesta genial. Pude haberle dicho también, Tom está muy cansado para hablar contigo, pero esa no sería una respuesta propia de una esposa. Así que le dije, cariño, ponte al teléfono. Es tu amigo, Kurt. Tuvisteis una emocionante, vibrante y entusiasta conversación de media hora. Recuerdo que en aquella época los teléfonos no eran tan portátiles como ahora y que yo estaba completamente metida en tu conversación. Al final salí y tenías tanta energía y entusiasmo que me preguntaba qué te estaría contando Kurt para mantenerte así. Por desgracia, cuando terminé esa conversación, me di cuenta de que cometí otro error porque cuando me preguntaste de qué habíamos hablado y yo te di la típica respuesta. Oh, de nada importante. ¿Nada? ¿Nada? ¿Cómo puedes hablar por teléfono durante media hora y luego decir que no hablasteis de nada? Es ridículo, pero saca relucir de nuevo el tema de la comunicación en la intimidad o más bien la falta de comunicación. Te hice sentir mal por dos razones. Primero, porque no tuve tiempo para hablar contigo cuando tú querías hablar. Y luego, después de ponerte esa excusa, me llama Kurt y sí lo tuve para hablar con él. Eso te hizo sentir mal. Y luego, en vez de ofrecerte una buena sinopsis de lo que hablamos... ¿Con tres o cuatro minutos hubiera estado bien? La respuesta que te di fue, no hablamos de nada. Esa noche se produjo un antes y un después. Un cambio en nuestra vida. Quizá ni tú ni yo lo manejamos de la mejor manera posible. Pero ese momento nos hizo ver que necesitábamos cultivar una buena comunicación y nos ayudó a hacerlo, hasta tal punto que se mantiene hasta el día de hoy. Ya hemos hablado de la comunicación en varias partes. Pero lo que queremos enfatizar aquí es cómo lograr comunicarnos a un nivel íntimo. Que no solo abarque los pensamientos, sino también el corazón. A un punto en que yo te pregunte sobre una conversación que hayas mantenido con algún amigo tuyo y que te sientas libre de poder compartirlo conmigo. Esa es una manera de que una mujer esté conectada con su marido y viceversa. Esa es la intimidad en la comunicación que es importante. El siguiente punto, que generalmente se asocia más a las mujeres, es la intimidad emocional. Creo que es cierto que las mujeres tienden a mostrarla más que los hombres. En ese aspecto también hemos crecido y mejorado. Si no tienes una buena intimidad en la comunicación, una buena intimidad emocional, es difícil que una mujer quiera llegar a la intimidad física en el matrimonio. La intimidad emocional es importante también para los hombres. Aunque no les guste reconocerlo, pero es así. Recuerdo que cuando estuvimos en Michigan y volvíamos para hacer un retiro de parejas, que, por cierto, fue una experiencia muy divertida. De camino pasamos por una pequeña ciudad. El nombre de la ciudad te era muy familiar y me dijiste, yo viví en esa ciudad cuando estaba en la guardería y fue la primera escuela en la que estuve. Yo te dije, a ver si encontramos la casa donde pasaste tus primeros años. Busquemos también la guardería. Pero decías que no sabías y nos daba tiempo, que si esto o lo otro... Yo quería animarte. Sí, lo hiciste. Sentí que era algo importante porque quería ser parte de esa vida pasada, ver de dónde venías y qué fue lo que te moldeó para ser la persona que eras. Quería saber también un poco de tu vida pasada, incluso a esa edad tan temprana. Fui un poquito persistente, en un sentido positivo. Tú seguiste por esa carretera y al poco tiempo el lugar empezó a hacerte familiar. Cuando ella dice que quería ser parte de mi vida, fue algo realmente muy significativo para mí porque perdí a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Por tanto, no había nadie más con quien pudiera compartir esos recuerdos. Por eso el hecho de que tú persistieras me hizo ver a un nivel emocional que estabas muy interesada en ser parte de esto. Si no lo hubieses estado, no creo que yo hubiera insistido. No, no creo que lo hubieses hecho. Y al final encontramos una calle, empezamos a bajar por ella y aquí encontramos mi guardería, que por cierto solo tenía una clase. Fue emocionante verlo. Aquel monumento histórico, aunque yo no soy tan histórico, ¿vale? Hablo del monumento, que se remonta a 1856. Cuando lo construyeron. En aquella época yo solo era un chiquillo. Empecé en esa escuela cuando tenía cuatro años. No eras un chiquillo en 1856, pero en tu época cuando empezaron a usar la escuela... Aquello me hizo volver al pasado. Fue divertido traer todos esos recuerdos, en particular uno de ellos. Me contaste que en aquella escuela le diste tu primer beso a una chica detrás del piano durante el programa de Navidad. Al final conseguimos que nos abriera en la escuela y te dije ahora me puedes dar a mí dos besos. El primero por el que le diste a esa chica y otro porque ahora soy tu mujer. Así que nos fuimos detrás del piano, me diste los dos besos y fue algo muy especial. Fue otro momento íntimo y emocional que tuvimos recuperando vivencias del pasado. Aquello nos hizo conectar más. Y son esa clase de experiencias las que llenan la relación de momentos agradables. Sí, creo que la gente debe entender que en la mayoría de las relaciones la comunicación es demasiado superficial. La conexión a nivel íntimo es también demasiado superficial. Y por desgracia, muchos hombres, aunque no sea ese mi caso, pero muchos creen que es inapropiado y que está fuera de lugar que el hombre muestre sus emociones. Por eso no son capaces de entender cuando la mujer muestra sus emociones y dices, oye, no te pongas así, no entiendo a qué vienen esas lágrimas. Es una emoción que no reconocen porque el hombre simplifica las cosas. O es blanco o es negro. Sí, se mueve más por lo lógico. Lo físico pertenece al siguiente nivel de intimidad del que hablaremos. En el amor hay una intimidad física, pero debemos reconocer que la comunicación íntima y la conexión emocional íntima construyen ese lado de intimidad física. Nosotros acabamos entendiendo que hay una intimidad física más allá del acto sexual que se da en el matrimonio. Son las cosas que hacemos por el otro, los actos de bondad, las que hacen nuestra relación mucho más íntima. Y algo en lo que siempre pienso, especialmente desde que nos mudamos a Arizona, es lo frecuente que es dejar de lado lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo voy a buscar a mi madre para llevarla a la ciudad y tú me dices, te abro la puerta del garaje que está a 200 metros. Dejas de hacer lo que tienes entre manos y abres la puerta para que yo no tenga que salir del coche, abrir la puerta, salir del coche y cerrar la puerta. En esos actos de bondad, que son también de intimidad, me doy cuenta de cuánto me valoras y hacen que surja la intimidad final que hay en el matrimonio. Sí, y todo eso va de la mano. Con frecuencia, los hombres piensan en llegar a casa y ocuparse haciendo cosas, pero luego, no sé cómo pasa, pero por la noche, la mujer hace algo para conseguir que deseemos tener esa intimidad física. y, chicos, debemos entender que si queremos esa intimidad física a la que llamaremos la guinda del pastel, esa rica experiencia requiere intimidad en la comunicación, intimidad emocional. La intimidad física hace que nuestra mujer sepa que todas las partes son importantes para nosotros y cómo nos preocupamos por ella en ese aspecto concreto. Y la intimidad espiritual también es muy importante. Cuando sabemos en qué punto llevamos a nivel personal la comunicación con Dios, independientemente de cuáles sean nuestras creencias, ¿estamos conectados? ¿Sé cuáles son tus planes? ¿Sé lo que piensas y lo que es importante para ti a nivel espiritual y viceversa? Eso me ha ayudado mucho porque tú seguiste luchando por la relación. Me preguntabas ¿cómo estamos juntos? ¿Crees que lo estoy haciendo bien como marido? ¿Cómo nos va a nivel espiritual? ¿Qué relación tenemos con Dios? Todo esto ha significado muchísimo para mí porque gracias a ello Dios te ha cambiado mucho a ti, al hombre con quien me casé y te ha hecho un hombre cada vez mejor. Todo ello ha hecho que nuestro amor crezca, que estemos compenetrados. Sí. Esta intimidad espiritual de la que hablamos lo engloba todo y se relaciona mucho con estar compenetrados. Cuando le pregunto a mi mujer cómo nos va como pareja, cómo lo estoy haciendo como esposo o cómo llevamos esa intimidad espiritual, lo que hacemos es hablar a un nivel íntimo de todos esos temas. Necesitamos esa intimidad espiritual. debemos sacar tiempo para orar y leer la Biblia juntos a diario y al compartir, al mantenernos conectados a ese nivel, no nos distanciamos y tampoco queremos que os distancéis de vuestro cónyuge en áreas como la intimidad en la comunicación, la emocional, la intimidad física y, finalmente, la intimidad espiritual. deseamos que vuestro matrimonio tenga esa unión íntima y honesta.